Los índices delincuenciales han bajado en la provincia de San Martín. Así lo reconocieron los integrantes de las rondas campesinas de la provincia. Los mismos esperan que las autoridades trabajen en el plan de seguridad ciudadana, que todavía está estancado. Sí, ha bajado el índice. Gracias a, como siempre decimos, tenemos reuniones con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, en el Comité Distrital. Gracias al apoyo de todos. Todos hemos puesto nuestro granito de arena para hacer mejor el trabajo de seguridad y devolverle esa confianza a la población, que eso fue justamente a lo que nosotros queríamos cuando vimos que había aumentado los índices de delincuencia que nunca antes se habían dado acá en Tarapoto. Entonces la población se sentía desprotegida. Por esa razón nosotros tomamos la iniciativa en una reunión provincial de rondas campesinas y dijimos, no, vamos a sacar un pronunciamiento y vamos a hacer los patrullajes para devolverle esa confianza a la ciudadanía, para que vea que la ciudadanía no está sola, ¿no? Tiene su policía, tiene su serenazgo, tiene sus juntas vecinales y también tiene las rondas campesinas que trabajan de la mano para mejorar la seguridad y la justicia dentro de los pueblos donde estamos organizados como rondas. El dirigente de los ronderos de San Martín señaló que falta mucho por mejorar para salvaguardar la seguridad de la población. Miren, ahí un poquito, ¿no?, que está, como se dice, fallando la cosa. Lo que pasa es que hay un proyecto que está ejecutando la municipalidad provincial en la cual este proyecto ya tiene financiamiento, ¿no?, son cerca de 8 millones. Justo vino la controversia porque habían incluido una ambulancia y una grúa y entre esos 12 iba más de un millón de soles. Entonces el gobierno regional observó eso y más bien recomendó que apoyen a las rondas campesinas porque en ese proyecto no se consideraba a las rondas campesinas. Cuando nosotros reclamamos, nos dijeron que ese proyecto está elaborado en el 2016 y en el 2016 no tomaron en cuenta las rondas campesinas porque habiendo rondas, pero no teníamos una organización como lo tenemos ahora desde el 7 de julio que me honra presidir, que es la central única provincial de rondas campesinas. Pidió a las autoridades involucrarles en el plan de seguridad ciudadana. No tienen logística para seguir realizando los patrullajes diarios. Este proyecto, por esa observación y por otros puntos más, es que está por subsanarse, me parece, y luego ya se va a llevar a cabo. Pero ahí sí ya nos están apoyando, al menos con algo, ¿no? Nos van a dar, nos han dicho, motofurgones para poder hacer mejor nuestro trabajo. ¿La ronda campesina va a continuar apoyando con respecto a la seguridad? Por supuesto, las rondas campesinas es una organización que nace del pueblo. A nosotros no nos organiza el municipio. Que después nosotros busquemos y encontremos coordinación en las demás autoridades, pero cada pueblo se organiza solo. Ahora, siempre nos gusta cuando las autoridades nos dicen que reconocen a las rondas campesinas, pero que reconozcan con hechos también. O sea, de palabra, reconocemos el trabajo, el esfuerzo de los ronderos, pero a veces no viene ningún apoyo. Nosotros lo que buscamos no que nos apoyen a nosotros económicamente, sino que nos den implemento para hacer mejor nuestro trabajo. Ahorita no contamos con movilidades, no contamos con presupuestos. Cuando hay un operativo, cuando hacemos nuestros patrullajes diarios, ahorita tenemos 29 bases a nivel de la provincia, empezamos con 20. Son 9 bases que ya se han incorporado. Cuando nosotros hacemos nuestros patrullajes, cada base son 10 ronderos. 10 ronderos que damos nuestro tiempo, damos nuestra salud, damos nuestra convicción por las rondas campesinas y por mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.